¡Adiós! 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 Un morbilla y viera otra Un morbilla y viera otra Lo que tienta hace rayar En el ojo verde Dejo la calle con un polo camano Y quise coger el fruto O la naranja con el asado Y quise coger el fruto O la naranja con el asado Y quise coger el leñao Pa' ver tronco Me lloró en el ojo Forma un alado La naranja con el asado La naranja con el asado ¡Ay! ¡Que te pare! ¡Que te pare! ¡Que te pare! no 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 a ¡Gracias! ¡Gracias!